Team son las 6.30 de la mañana y vamos a ver si puedo encontrar el mercado de las Juárez aquí en Masterplan Sinaloa a ver que tal está y si podemos encontrar alguno que otro jueguito por ahí para agregar a la colección retro ok, comenzamos porque no sé cómo llegar si quiero, vamos el mercado de las Juárez se encuentra ubicado en la colonia Juárez en Masterplan Sinaloa pues de ahí saca su nombre, pero tiene su centro en el mercado municipal Miguel Hidalgo que es a donde yo me dirigía, este mercado por lo que sé se pone los domingos y venden cualquier cantidad de cosas principalmente comida, ropa, pero hay uno que otro puesto de videojuegos en el que se pueden encontrar ciertas joyitas yo me pasé por dos puestos de esto, encontré más, pero en estos dos fueron donde adquirí algunos juegos y vamos a ver cuáles fueron bueno ya de regreso en la Mother Base, ahora sí quiero mostrarles qué es lo que me puede traer de ese mercado de las Juárez en Mazatlán Sinaloa y fueron unos 5 jueguillos que tengo yo por acá y siempre que veo esta clase de videos a mí me encanta que me digan los precios y si hubo alguna promoción o algo, si había algo más barato, no sé me encanta mucho hacer esa comparación, entonces les voy a platicar más o menos cómo estuvo la compra de cada uno de estos y comenzando con, llegué a un puesto primero y solo visité dos puestos, creo que había, me tocó ver cuatro pero creo que había más, solo pude detenerme en dos, traía algo de prisa, entonces no pude recorrer todo el mercado estos dos puestos, el primer juego que compré fue NARC de NES algo que me llamó la atención, bueno NARC ya lo había visto yo en la revista School Nintendo entonces se ve bien el juego, lo que me llamó la atención es que traía el precio por detrás y no solo este, la gran mayoría de juegos de Nintendo, Super Nintendo, o sea Genesis que había en ese puesto traía el precio detrás, no saben la confianza que da eso, o sea de que el güey no le va a dar el precio dame 200 pesos, pero no, ya traía el precio, entonces eso está muy chingón, costó 100 pesos este luego, este está medio muy madreadón, pero dije, si jala, no puede ser tan mala compra, porque lo tenía barato este de acá, es Dragon Warrior, pero nosotros nos llegó así, en realidad este es Dragon Quest 1 es el primer Dragon Quest para Nintendo, es el único Dragon Quest que tengo está bien madreado, les digo, la carátula ya está medio gastada la calcomanía no está en el mejor estado, o sea, le arrancaron acá arriba pero si jala, va a ser bastante bueno, porque costó solo 70 pesos entonces yo espero que jale, fue en el mismo puesto este no traía precio, pero obviamente iba a ser más barato que los demás porque si los demás costaban 100 pesos, este está bien jodido y trae la calca dorada por la parte de atrás, no sé por qué, pero es de los pocos juegos que la traen por lo general es gris otro jueguito del mismo puesto fue este de Box Bunny Crazy Castle estaba el 1 y el 2, pero costaban 100 pesos cada uno y dije, creo que el más raro es el 1, pues me voy a llevar el 1 y el 2 se puede conseguir un poquito más sencillo todos los juegos de Game Boy que tenía en una jabita, ahí en una cajita de cartón costaban 100 pesos, entonces 100 pesos, 100 pesos el NARC y 70 pesos el Dragon Warrior van 270 pesos ya estaba por pagarle y cuando me dice no tengo cambio, entonces para completarte los 300 pesos agarra cualquier juego de Game Boy de Game Boy Advance, valen 100 pesos también pero agarra el que tú quieras y agarré este de acá que es Game & Watch Gallery 4 estos juegos de Game & Watch Gallery son un compendio de todos los jueguitos de Game & Watch que tenía Nintendo lo sacaron para Game Boy Advance, 1, 2, 3, 4 creo que este es el último que salió y vamos a ver qué tal, qué juegos trae yo me acuerdo haber jugado mucho el 1 en emulador pero el 4 no sé ni siquiera qué juegos trae está algo maltratada la carátula pero espero que funcione digo, por 30 pesos porque en realidad eso fue lo que me pasó, 30 pesos yo espero que esté bien entonces estos 4 juegos me salieron en 300 pesos los 4 luego me pasé a otro puesto que estaba digamos en la zona más central del mercado que supongo yo les cobran más porque sería como que más caro el asunto mi camarada ya los tenía en bolsitas algunos y todo eso me llamó la atención que tenía este, Contra de Nintendo y Super C pero cada uno 300 pesos así de ok está bueno el juego pero 300 pesos se me sale del presupuesto entonces los dejé pero el que sí me traje fue Wizard and Warriors y este lo dejó en 100 pesos no sé qué tan raro sea pero creo que no estuvo mal el cambio este sí está mucho más cuidado que Dragon Warrior la calca se ve muy bien el único detalle traía una etiquetilla ahí chafa el único detalle es que está un poquito arrancada la etiqueta de la parte trasera de caution pero pues de ahí en fuera nada más entonces 100 pesos los 5 juegos en total fueron 400 pesos la neta creo que fue buen troque está bien el mercado lástima que no lo pude recorrer todo me gustaría volver a ir pero ahora hay que ver si los cartuchos funcionan así que vamos a darles una limpiadita y luego probarlos en sus respectivas consolas va vamos a probar primero Nark a ver si jala bien vámonos a la primera me sorprende que los juegos ya venían medio limpios o sea como que la persona que los vendía sí sí le echó ganitas vamos a ver vamos a ver con Wizard and Warriors a ver que tal se veía bien también ok esta no funciona la primera ok pues Wizard and Warriors no sirvió hay que seguirlo limpiando a ver si lo puedo hacer jalar pero parece que este no funciona vamos a ver Dragon Warriors a ver cuando va este es el más jodido y el que más me interesa que funcione así que ojalá funcione después de la limpiada que le dimos a ver que tal ah la bestia la primera perros dragon quest uno continuo quest ah había había gente que jugó esto ya no más esas gráficas no bueno las las canciones de este juego son tremendas son preciosas incluso en esta versión de NES ok pues parece que todo bien pues antes de pasar a los de Game Boy quise darle otra oportunidad a Wizard and Warriors le di una limpiada otra vez y parece que ahora sí jaló pero costó bastante trabajito porque no jaló la primera algo de tener el cartucho la placa pero pues funcionó después de varios intentos se pudo hacer el milagro pero bueno es de los que estéticamente la portada está más bonita mejor cuidado y todo pero sí hay que batallarle un poco para que agarre ok ahora sí ven los de Game Boy y aquí tengo un Game Boy Advance SP que estoy cargando vamos a comenzar con Game & Watch Gallery 4 creo no estoy seguro que este agarra también los de Game Boy por eso decidí hacerlo aquí pero hay que ver ah está muy descargado no ahí está ok encendió es todo déjenme ponerle no no se ve menos así play the game vamos a ver fire boxing rain shower Mario no se que Donkey Kong jr y Donkey Kong a ver mira y ahí viene la indicación ahí vamos a ver que tal ok tengo que rescatar a los Yoshis si lo habrán visto alguna vez esto verdad aquí está Box Bunny Crazy Castle vamos a ver si puedo hacerlo funcionar acá parece que sí a la primera sí ahí está Kemco nunca he jugado a esto de Crazy Castle creo que es de ir recolectando zanahorias para que te dejen salir de un nivel o algo así sí ok y hay puertas pues porque para ir a varios lugares a la vez no sé si Box Bunny puede asaltar o algo ok team gracias por ver este video ustedes seguramente también tendrán sus propias experiencias cazando juegos pueden dejarlo en los comentarios también y recomendarme lugares donde puedo ir a comprar sobre todo si no son de mi ciudad espero les haya gustado este video me encanta hacer esta clase de juegos de esta clase de cacerías de cazajuegos y ojalá ustedes lo hayan disfrutado también nos vemos team gracias por ver suscribirse y comentar diviertense bye ¿Vale? 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 ¡Gracias!